Hola, muy buenas, soy Aiz Ortega y nada, aquí te traigo un vídeo más de la serie de, digamos que se podría decir, de curso de impresión 3D. En esta ocasión te voy a enseñar a crear una torre de temperatura porque siempre es bueno, de hecho yo creo que sería básicamente casi obligatorio hacer una torre de temperatura con cada bobina de filamento, ¿vale? Porque bueno, ya sabéis que cada marca y cada bobina, pues sobre todo cada marca, ¿no? Cada marca pues tiene su, digamos, su rango de temperatura que el fabricante te dice, pues mira, este filamento funciona bien entre 180 hasta 220 grados, ¿vale? Pero claro, ¿qué pasa? Que eso es un abanico muy grande, ¿vale? Que no es lo mismo imprimir a 180 que a 220, ¿vale? Y esto te dicen lo recomendado, pero siempre es recomendable, como digo, pues crear una torre de temperatura para ver cuál es el nivel exacto de calor. ¿Vale? Que necesita ese filamento, pues para que imprima bien, para que no haga cosas raras, ¿vale? Así que nada, si tú también quieres, digamos, saber cómo hacer una torre de temperatura con el software Ultimate Cura, pues nada, quédate hasta el final de este vídeo. Así que nada, ahora sí que sí, dicho esto, pues entro vídeo. Bueno, antes de comenzar ya sabéis que un like, un comentario se agradece muchísimo. Os suscribiros si no estáis, activad la campanita y recordad seguirme en Instagram, que es arroba dorku, porque muchas veces subo contenido extra que no subo en YouTube o que subo con antelación, cosa que a lo mejor en YouTube pues está un poquito más, ¿vale? Además, uniros a mi grupo público de Telegram, ¿vale? Que la descripción está debajo de este vídeo. Además, ya sabéis que todos los enlaces de compra, enlaces que yo uso, siempre los voy a poner en la descripción del vídeo. Así que vete a ello, porque ahí estarán todos los enlaces, tanto el de Telegram como el de mis redes sociales, como el de para comprar de inversoras, comprar filamento, etcétera, ¿vale? Y una hora sí que sí, pues voy a dar paso al vídeo, ¿vale? Porque en vídeos anteriores, en el vídeo de configurar la retracción de tu impresora 3D, en el apartado de temperatura, pues dije que sería muy bueno hacer una temperatura con cada bobina de filamento, ¿vale? Porque es lo que digo, ¿no? Un fabricante te dice que, bueno, pues que esta bobina tiene una temperatura de impresión entre 180 y 220 grados, ¿vale? Pero qué pasa, y como digo, pues de 180 a 220 hay mucha diferencia, ¿vale? Y seguramente que a 180 grados no va a quedar la pieza igual impresa que a 200 grados, ¿vale? Así que por este motivo, yo siempre recomiendo hacer una torre de temperatura para, digamos, adivinar o ver cuál es la temperatura más óptima, donde genere menos imperfecciones y que la pieza así, pues quede mucho mejor, ¿vale? De hecho, te recomiendo que vayas al vídeo anterior donde te explico cómo configurar la retracción de tu impresora 3D, así que nada, te dejaré por aquí arriba una etiqueta para que vayas a ese vídeo. Y ahora sí que sí, por dicho esto, vamos a dar paso a crear una torre de temperatura con nuestro software Cura, ¿vale? Ya sabes que Cura para mí es el software cop por excelencia, ya que es gratuito, ¿vale? Hay otros que a lo mejor también son muy buenos, como a lo mejor el Simplify 3D, pero es de pago. Cura, al fin y al cabo, pues es muy bueno a mi parecer, y el gratis, ¿vale? Así que no hay que pagar nada y es el que yo uso 100% para mis piezas impresa en 3D. Así que nada, vamos a pasar, así que nada, vamos a pasar al software de laminado que como digo es Cura, así que nada, pues vamos a dar paso al software que ya lo tengo por aquí abierto, ¿vale? Ya sabéis que yo tengo un español, si no sabéis poner un español, pues simplemente es en preferencias, configurar, cura y aquí idioma, seleccionamos español, ¿vale? Vale, pues ya teniendo, digamos, el Cura abierto, nos vamos a ir a Thingiverse, ¿vale? Que como he dicho al principio, también voy a dejarte en el enlace, digamos, del archivo de la torre de temperatura en la descripción del vídeo, ¿vale? Así que nada, el archivo es este, ¿vale? Yo no lo voy a descargar porque ya lo tengo descargado. Y aquí estáis viendo como, pues esto es básicamente pues una torre de temperatura que va desde los 225 grados hasta los 180, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto, pues cada módulo de aquí, pues hay que configurar Cura para que automáticamente le impresiona el cambio de temperatura, ¿no? Porque si no, pues menuda gracia, ¿no? Si va a imprimir todo a 225, pues no nos va a servir de nada, ¿vale? Así que nada, ¿cómo se hace esto? Pues bueno, vale, pues una vez descargado el archivo y descomprimido, vamos a ir a la carpeta en cuestión, ¿vale? Y vamos a ver aquí muchos archivos, lo verdad es que tiene una cantidad de archivos increíbles. De hecho, ya hay, digamos, macros creadas, como ya estoy viendo aquí, macros creadas para el software. Yo realmente esto no lo suelo usar, nunca lo he usado. Vamos a crear nuestro archivo de cero, que yo creo que es, a mi parecer, lo mejor, ¿vale? Y dentro de todos estos archivos vamos a usar el que pone la 180-225, ¿vale? Y esto es básicamente porque vamos a hacer una torre de temperatura con PLA, que va a ir desde los 180 hasta los 225 grados, ¿vale? Así que nada, vamos aquí también al software, digamos, Cura, y vamos a arrastrar el archivo directamente a Cura para que nos salga aquí, ¿vale? Yo en mi caso, bueno, tengo seleccionada la Under 3, que no, voy a seleccionar la Artillery Genius, ¿vale? Voy a imprimir una torre de temperatura con la Genius y como ya estáis viendo, pues aquí ya tengo el archivo importado en Cura. Y como estaba comentando, claro, pues hay que configurar Cura para que cuando, digamos, empiece, pues empiece a imprimir, como estáis viendo aquí, a 225 grados, ¿no? Se ve bien, sí, se ve bien, 225 grados, ¿vale? Cuando pase de esta línea de aquí, cambie a 220, cuando pase de esta de aquí, baje a 215, cuando cambie aquí a 210, ¿vale? Vale, y esto como se hace, pues vale, pues simplemente tendríamos que ir a extensiones, a postprocesado y modificar G-Coder, ¿vale? Aquí nos va a salir esta ventanita y aquí tendríamos que añadir una nueva secuencia de comando. Dentro de este submenú, seleccionaríamos cambiar, digamos, en Z5.2.1 experimental, ¿vale? Seleccionaríamos y aquí, esto tiene un poquito más de miga, porque aquí se puede, digamos, hacer de dos formas, ¿vale? Se puede hacer mediante el trigger, que al fin y al cabo el trigger es una acción, ¿no? Se puede hacer con, digamos, con la altura en milímetros o se puede hacer con el número de capa, ¿vale? Esto cada uno es como queráis, ¿vale? Yo en este caso, pues lo voy a hacer con altura, ¿vale? Que la altura se va a medir, lógicamente, en milímetros y el número de capas, pues se va a contar, o va, digamos, a establecerse a través de unidades, ¿no? Pues en la capa 5, en la capa 10, en la capa 20, ¿vale? Pero bueno, como digo, yo voy a seleccionar el modo de altura, ¿vale? Pero qué pasa, que también para hacer esto, yo también recomiendo que la altura de capa y la altura de capa inicial se establezca en 0.2 para que, digamos, los cálculos que vamos a tener que hacer ahora, pues sean mucho más fáciles, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Pues por el motivo que os voy a decir ahora, ¿vale? Una vez que establezcamos el 0.2, tanto altura de capa como altura de capa inicial, vamos a ver cuánto mide cada, digamos, yo voy a llamarlo bloque, ¿vale? Cada bloque de temperatura, ¿vale? Pues vamos a darle a segmentación, para que nos salga la vista previa, y así poder contar el número de capas, ¿vale? La, digamos, la base que, como tiene una base, vamos a ver cuánto mide la base, como estáis viendo, pues, pues la base mide 7, ¿verdad? Porque aquí ya empezaría ya el módulo, como estáis viendo, pues, la base mide 7, por lo que 0.2 que hemos establecido por 7 capas sería 1,4, ¿vale? Vale, esto nos está diciendo que 1.4 milímetros es lo que nos mide la base, perfecto. Pues hasta aquí, muy bien. Ahora, vamos a ver cuánto mide cada módulo. Pues vamos a ver hasta dónde empieza el siguiente módulo. Voy a hacer esto un poquito para acá, para que se vea mejor. Vamos a ver, tiri, tiri... Vale, pues como ya estáis viendo, pues aquí ya empieza, digamos, el otro módulo, por lo que esto me está diciendo que esta capa son en la capa 57, pero qué pasa, que 7 era de la base, ¿verdad? Vale, entonces, con esto lo que sabemos es que cada módulo de temperatura son 50 capas, ¿vale? Pues, perfecto. Entonces, esto nos va a decir que desde la base hasta esta capa de aquí van a ser los 10 milímetros más el 1.4 que mide la base, ¿vale? A partir de aquí ya van a ser más 10, más 10, más 10, más 10, ¿no? Pues, perfecto. Espero que esto haya quedado claro, pero, vamos, yo creo que lo he explicado muy bien y si no, ya sabéis que en los comentarios, pues, os lo explico sin ningún problema, si hay algo que no ha quedado nada, nada claro, ¿vale? Así que nada, aquí seleccionaríamos otra vez extensiones, pues, procesado, modificar GCODE, y aquí entonces, como yo voy a seleccionar, digamos, el milímetro, pues, la primera, pues, el primer cambio de temperatura lo tendríamos que hacer a 11.4, ¿vale? Y a 11.4 tendríamos que bajar la temperatura, entonces seleccionaríamos la acción de Chain Extruser One Ten, ¿vale? Cambiaríamos la temperatura de extrusión 1 a los 220 grados, perfecto. Ahora tendríamos que añadir otra secuencia, cambiaría, seleccionaríamos la primera acción, aquí seleccionaríamos la segunda capa, que sabiendo que son 11.4 más 10, pues, serían 21.4, ¿vale? Y aquí, pues, lo mismo de lo de antes, cambiar temperatura, y tendríamos que poner 2.15 grados, ¿vale? Vale, de hecho, os hago esta pequeña nota para que quede un poquito más claro, ¿vale? Por lo que aquí os dejo las dos opciones que podéis configurar en los cambios, ¿vale? Cambio a 11.4, cambio a 21.4 milímetros, ¿vale? Estos son milímetros, 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 o, digamos, si lo hacéis a través de capas, pues, en la capa 57, en la capa 107, en la capa 157, capa 207, 257, así, pues, hasta el último módulo. Vamos a seguir continuando agregando aquí, y listo. Ahora, pues, ya tenemos aquí toda la secuencia de comandos agregada, ¿vale? Como estáis viendo, el primer cambio se haría a la altura de 11.4 milímetros, y la temperatura cambiaría a 220, 220 grados, perdón. El segundo cambio, pues, simplemente sabiendo que cada módulo, como he dicho, mide 10 milímetros, pues, es sumarle 10 a la cantidad anterior, ¿vale? Se suma 10, por lo que sería 21.4, y lo único aquí, pues, se bajan 5 grados, ¿vale? Así que así ya tendríamos, pues, todos los cambios de temperatura para generar esta torre de temperatura. Así que nada, vamos a darle a segmentar, vamos a guardar el archivo, y vamos a darle a imprimir a ver qué pasa. Vale, si tú también te has dado cuenta de que me he cambiado de ropa y me he cortado el pelo. Y sí, la verdad es que desde la primera parte que grabé a esta vez, pues, han pasado varios días, y lógicamente, pues, me he cambiado de ropa y me he cortado el pelo, lo tenía ya muy largo. Vale, y ahora sí que sí, pues, con la pieza ya impresa, ¿vale? Según la página de Thingiverse, que ya sabes que está en la descripción del vídeo, pues, nos tenemos que fijar en cuatro factores, ¿vale? Que se llama el Overhanks, que básicamente es las zonas estas que son como más inclinadas, ¿vale? Que son, digamos, los más, lo que no tiene, digamos, superficie para, digamos, para poner un soporte, ¿vale? Y como estamos viendo, pues, aquí yo estoy viendo que donde ha quedado mejor es a partir desde los 210 a los más o menos, pues, 195 grados, porque la parte de 225, 220 y 215, claro, vale, está el filamento, pues, mucho más, digamos, mucho más caliente, está mucho más líquido, y se nota, aunque no lo veáis, se nota como que chorrea un poquito, ¿vale? Entonces, eso, pues, es acabado, a mí no me gusta, ¿vale? Entonces, aquí tendríais que fijaros vosotros, pues, cuál es la temperatura donde ha quedado mejor, ¿vale? El otro factor es el Bridges, ¿vale? Vale, otro factor sería, digamos, el de Bridges, ¿vale? Que es, digamos, por la zona donde, donde hace puentes, ¿no? Donde, digamos, no tiene soporte ninguno de aquí del medio, y aquí, realmente, pues, podría decir que están todos bastante bien, así que en este, bueno, no, miento, 220, no, no, yo creo que están todos igual, sí, no siento que haya ninguno en plan con una diferencia mayor, como estáis viendo, pues, la parte del medio, pues, están todos bastante bien, ¿vale? No veo, como digo, pues, no veo así ninguno donde diga, oye, pues, mira, esto está mejor, esto está peor, no, la verdad es que están todos bastante bien, así que con este factor, pues, en este caso, pues, no afectaría mucho, ¿vale? El siguiente factor sería el de Stringing, ¿vale? Que, como ya sabéis, y os lo expliqué en el vídeo anterior, ¿vale? Es, al fin y al cabo, pues, los restos de filamento que deja la punta al fusor cuando va de una, cuando va de un punto a otro punto, ¿vale? Y aquí sí que estoy viviendo que 205, 200 grados y 195 grados, pues, veo que prácticamente no hay ningún pelito, ¿vale? Veo que está ahí bastante bien, de hecho, eso es tan pequeño que, como digo, no lo vais a llegar a ver, ¿vale? O sea, veamos, yo aquí sí que lo estoy viendo que en esa temperatura, pues, prácticamente no tengo nada de hilos, ¿vale? Así que eso, pues, otro factor que, como digo, hay que tener en cuenta. Y ya por último sería el de Curvy, ¿vale? Y ya por último, pues, el último factor sería el de Curvy, que sería para esta zona de aquí. Y no se va a ver bien, a ver si lo acerco un poquito, ¿vale? Sí, sería para estas zonas de aquí, ¿vale? Que digamos, pues, son un poquito más especiales. Pero esto también tengo que decir que por mucho que la temperatura haya cambiado, pues, no veo así alguno que destaque más. Es verdad que a lo mejor en el de 225 grados, pues, pues, sí veo que a lo mejor está un poco peor, porque, como digo, pues, el filamento está mucho más líquido y no me queda, no me gusta muy bien el acabado. A lo mejor sí que podría decir que el 205 grados, pues, está un poquito mejor, está todo como más, digamos, uniforme, ¿vale? Así que, nada, pues, esto es, digamos, sería un actor de temperatura. Y que esto, como digo, pues, ya sabéis que tenéis que hacerlo siempre con cada bobina de filamento, ¿vale? Ya sea la marca que sea, porque lo que digo, ¿no? Pues, un fabricante puede decir que, bueno, sí, este filamento funciona bien entre 180-220, pero lo suyo es encontrar, digamos, pues, la temperatura óptima para, digamos, sacar el mejor provecho de ese filamento y que las piezas, pues, queden mucho mejor, ¿vale? Así que, nada, ahora sí que sí, pues, va a terminar por aquí el vídeo de esta semanita y que espero que os haya gustado, espero que haya quedado todo bastante bien clarito. Como ya sabéis, siempre dejo los enlaces, digamos, de todos mis archivos y de todo, digamos, que te puede venir útil de herramientas, piezas, filamentos y demás, pues, a la descripción del vídeo. Así que, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, un like, un comentario, se agradece muchísimo. Suscribiros si no estáis, activad la campanita, recordad, seguidme en Instagram, que es arroba dorku, y también uniros a mi grupo de Telegram, que también está en la descripción del vídeo, para, digamos, poder ahí contactar conmigo, hacer preguntas y demás. Así que, nada, pues, dicho esto, un saludito, me despido y bye bye, hasta luego.